que el gobierno de la república no les está otorgando. Hoy parece ser que el objetivo es la privatización del sistema de salud. El sistema que mencionan que no funcionaba, al menos daba atención y medicinas a los mexicanos. Es importante también remarcar, señora presidenta, que hoy sorprende que quienes en el pasado hacían caso omiso de indicadores tan importantes como las reservas, como el equilibrio fiscal, como la inversión extranjera, ahora hacen referencia a ellos y deben de reconocer que es gracias a que el Estado mexicano ha sabido construir una conciencia de disciplina fiscal, de limitación de endeudamiento y sin duda de...